Buenos días, presentamos la Quintex 8520M, una máquina de pespunte recto un tanto peculiar, que viene con muchas novedades y que, como veremos más adelante, incorpora también unas puntadas decorativas. Es decir, sólo puede coser recto, pero hace varios tipos de puntada. Más adelante os explicaré cómo se ponen y el resultado que dan. Bueno, lo primero que nos fijamos es que ya incorpora este electroimán, que es una pieza que hace que esconda el hilo cuando comienza y no deje ninguna hebra. Nos fijamos en este tensor, que no es un tensor de tensión del hilo, sino que éste regula el largo que deja la hebra cuando corta el hilo. Es decir, cuando actúa el corta hilos, que no te quede una hebra así muy larga, sino que te quede más corta o más corta o más larga, dependiendo de cómo tú la quieras. Eso se regula de aquí. Ya la tensión del hilo, ya no se regula de este tensor en esta máquina, se regula en la pantalla. Como vemos, tiene una pantalla muy generosa, es una pantalla táctil y que nos muestra toda la información. Aquí arriba tenemos la información de los remates. Ahora mismo estaría en 3 y 3 el primer remate y 3 y 3 el segundo remate. Son el número de puntadas. Esto es para la velocidad de la máquina, tortuga o conejo, más despacio o más rápido. Flecha de derecha a izquierda para ir cambiando los valores y el más y el menos para subir o bajar los valores. Aquí abajo vemos un montón de teclas, que son más o menos las que suelen tener cualquiera de este tipo de máquinas. Como remates, remate inicial, remate final, la flecha de costura libre, que la aguja cuando tú paras se queda arriba o se queda abajo. Este es el botón que hace que esconda el hilo cuando comienza, lo podemos activar o desactivar. El corta hilos, que está activado o no. El prensatelas, que se levante cuando paramos en mitad de una operación o no se levante. Todo esto son patrones que vamos a ver después. Este botoncito de aquí es muy interesante, porque este botoncito de aquí es el que regula la tensión del hilo. De aquí deberemos regular la tensión del hilo cuando lo queramos hacer. Este otro botón del escalón, también vamos a ver cómo actúa, que es para cuando pasas de un tejido fino a grueso, la máquina disminuye la velocidad para que no te dé fallo, no parta el hilo, no rompa. Es muy interesante esa función, es una función nueva también. Este botoncito de abajo, que es el que hace que cuando lo tienes activado, cuando termina la operación y entra el corta hilos, el prensatelas se quede levantado automáticamente o no. La flechita de comienzo suave, esto lo recomiendo siempre tener activado. Esta es una flecha de funciones, esta es una flechita, esta es una tecla de bloqueo. La pantalla cuando tú comienzas a coser se bloquea, para que cuando, si tocas accidentalmente, no se modifique nada mientras estás cosiendo. Entonces tendrás que darle a la T para desbloquear la pantalla y ya poder usar los controles. Esto es un iconito de Pretty Sewing, que en teoría dice costura bonita, ayuda a que la costura sea más bonita. Y este es un botón que con esas puntadas decorativas que os he comentado antes, podemos hacer esas puntadas solamente en los remates. Luego lo vamos a ver. Por lo demás, ya incorpora para hacer canilla aquí arriba, como todas las máquinas modernas, viene del portaconos, viene aquí a esta tensión, el hilo, y directamente a la canilla. Puedes hacer canilla sola o puedes hacer canilla mientras estás cosiendo. El sistema de enhebrado es muy parecido a todas. Viene por aquí, por aquí, por aquí, ahora tira hilo, baja, pasa por esta piecita y a la aguja. Eso no se diferencia mucho. Y bueno, tenemos una máquina muy completa, con muchas novedades, muy moderna, y que la verdad es que es un maquinón. Es un maquinón. Aquí en el lateral vemos que tiene esto de aquí, que es otro motor, porque lleva dos motores distintos. Lleva el motor que alimenta el eje de la aguja y demás, y después lleva otro motor, motor paso a paso, que alimenta el sistema de alimentación de la máquina. La tracción o el feed dog, que se dice en inglés, que es el sistema de arrastre. Y la verdad que, ya te digo, muy completa. Aquí tenemos los botones de remate también, porque como vemos ya no trae palanca. Ya no trae palanca de remate, se remata de aquí. Y la costura que hace es una costura muy bonita. La máquina apenas suena, no hace apenas ruido, y va fenomenal. Bueno, empezamos. Creo que esto no hace mucha falta explicarlo. Como veis, está el bloqueo de la pantalla puesto. Yo por más que pulse las teclas, no las puedo modificar, porque tiene el bloqueo, al empezar a coser, la pantalla se bloquea. Y tenemos que pulsar primero la T. Y ahora ya puedo modificar. Remate final triple, sin remates, cuando está la orla apagada es que no remata. Remate simple o remate doble, que es el normal. Y aquí arriba modificamos la puntada de los remates. Para modificarlas tenemos que pulsar la S. Y ahora ya, con la flechita de izquierda-derecha, vamos cambiando sobre la cifra. Pues quiero que en el remate inicial, de dos puntadas y dos puntadas. En el remate final, quiero que de cuatro y cuatro. Confirmamos con la S. Otra vez a la S para salir a la pantalla inicial. Nos dice que la longitud de la puntada es, no sé si se aprecia bien, 3,5. Pues para cambiar la longitud de la puntada, si queremos una puntada más larga o más corta, se cambia en esta pantalla al más o al menos. Yo quiero una puntada de 4 milímetros. Confirmo con la S. Y ahora ya vendríamos a la costura. Como vemos, nos ha hecho un remate de dos puntadas alante y cuatro puntadas al final. Bueno, ahora vamos a ver, hemos visto lo de los remates, cómo se modifica la velocidad con la tortuguita, menos, con el conejo más, esto es sencillo, y la S para configurarla. Vale, ahora vamos a ver, hemos visto también cómo se sube y se baja el valor de las puntadas, el largo más corto, y vamos a ver, esta flechita es de costura libre, para coser a nuestro aire, ¿vale? Cuando queráis coser sin ningún límite, pues le pincháis a esa flechita y ya está. Vamos a ver primero las cosas sencillas y después entramos en los patrones. Bueno, este icono es de aguja arriba o aguja abajo. Si yo comienzo una operación y quiero que cuando pare a mitad de la operación se quede la aguja clavada abajo o se quede arriba. Vamos a ver cómo está ahora. Y lo vamos a ver mejor. Ahora, paro y la aguja se queda abajo. Ahora vamos a cambiarlo. Y ahora te dice que se queda arriba. Vamos a seguir. Seguimos otro poco. Soltamos. Y efectivamente la aguja ya no se queda clavada, se queda arriba. No sé si se aprecia bien. Creo que sí. ¿Veis? Vale, este icono sirve para esto. Normalmente se suele dejar abajo clavada, pero al gusto del consumidor. Este icono lo que hace es que esconde el hilo cuando comienza o no lo esconde. Ahora mismo está activado y escondería el hilo. Vamos a hacer una demostración para que lo veáis. Terminamos la operación anterior. Vemos que tiene ahí la hebra. Pues con este botón activado, ¿vale? Actúa este electroimán y cuando nosotros comenzamos la operación, nos esconde el hilo a comenzar. ¿Lo veis? Si lo desactiváramos, pues nos deja una hebra de hilo, como las maquillas normales. Vamos a desactivarlo. Y ahora nos debería dejar una hebra. ¿Veis? Nos deja la hebra de hilo. Con esta función lo que nos agarramos es tener que luego cortar hilo de las prendas para que quede la costura limpia. La verdad que es una nueva novedad. Ya vienen casi todas las máquinas corta hilos actuales y es muy útil. Siguiente función. Activar o desactivar corta hilos. Esto creo que no necesita... Vamos a dejar esto activado. No necesita explicación. Si quieres que actúe, no actúe corta hilos. Sin más. Esto lo que nos dice es que a mitad de operación se levante presa tela solo. Cuando nosotros paramos... Vamos a probar. Lo vamos a activar. Comenzamos la costura. Paramos. Y se queda levantado solo. Para nosotros girar o hacer la operación que tengamos que hacer. Cuando queramos seguir, pisamos hacia adelante, baja y sigue cosiendo. Bien. Si lo desactivamos... Pues cuando paremos en mitad de la costura, el prensa tela no se va a levantar. Se quedará abajo. Yo paro y se queda abajo. No levanta. Igualmente, tenemos este mismo botón que es para que haga lo mismo, pero cuando terminamos la operación. Cuando entre el corta hilos y acabemos la operación, que el prensa tela se quede levantado solo o que lo levantemos nosotros manualmente. En este caso está desactivado. Vamos a terminar la operación. Y ahora mismo lo estoy levantando con el pedal, pero si suelto el pedal, el prensa tela baja. Sin embargo, si lo activamos, pues vamos a coser, vamos a hacer una operación. Yo remato, termino, suelto el pedal y el prensa tela se queda levantado. Esto ya a gusto del consumidor. A mí normalmente me suele gustar que se quede desactivado y levantar el prensa tela cuando yo quiero. El botón que hemos comentado antes de comienzo suave, que esto es bastante importante. Y ahora vamos a entrar a ver todo esto de aquí. A ver, vamos a ver este botón que es para regular la tensión del hilo, ¿vale? Pulsamos y se nos marca este valor, 35. Pues con el más y el menos, da más tensión al hilo o menos. Quiero menos tensión porque está muy apretado, le doy al menos. Quiero más tensión porque está muy flojo, pues al más. Lo normal es 35, pero dependiendo del tipo de tejido, tipo de hilo, tipo de aguja, tal, 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 lo podréis modificar. Para salir de la configuración de la tensión del hilo, pulsáis otra vez el botón y ya vuelve a la pantalla inicial. También tenemos este botoncito que es para cuando subimos, pasamos de un tejido fino a uno grueso, la máquina en ese tramo del salto disminuye la velocidad y pase más despacio. Esto nos va a ayudar a que no rompa el hilo, a que no salte puntadas y a que en algunos casos, si es algo muy grueso, no parta agujas, etc. Es una opción bastante interesante. A ver si os lo puedo enseñar. Con una sola mano. Comenzamos la costura. Y con una sola mano va a ser difícil. Vamos a hacer lo al revés. Yo corro y la máquina no para cuando se encuentra el salto con el botón desactivado. Ahora vamos a probar activarlo. Tengo que agarrarte para desbloquear. Lo activamos. Y ahora, en teoría, cuando pase por el salto, la máquina va a disminuir ella sola. No es que lo haga yo con el pedal, sino que va a disminuir la velocidad ella sola. A ver si lo habéis apreciado. Vamos a empezar desde más atrás para ir más rápido. ¿Habéis apreciado cómo disminuye la velocidad cuando llega al salto? Yo empiezo rápido. Eso es. Eso es lo que hace ese botón. La verdad que es bastante útil para este tejido porque es fino, pero si tenéis algo bastante más grueso, pues va a ayudar a que no salte puntada cuando hace el salto. A que no parta el hilo, a que si es demasiado grueso no te parta una aguja. Bueno, es una utilidad bastante buena. Así que es interesante dejarlo activado. Bueno, antes de meterme en harina con esto de los patrones, que es un poco más enrevesado, os voy a comentar el tema de las puntadas decorativas que tiene esta máquina. Es de pespunte recto, pero en los pespuntes puedo hacer puntadas decorativas. Para seleccionarlas tenemos que subir la longitud de la puntada, damos a T para desbloquear, y subimos hasta arriba. Puede llegar a un máximo de un 5 milímetros y cuando pasa de 5 marca D1. Pues eso ya es una puntada decorativa. Hay varias. Creo que tiene programadas, aunque suba hasta el 7 o al 9, creo que tiene programadas 4. Seleccionamos el D1, por ejemplo, y confirmamos con la S. Para hacer estas puntadas decorativas es muy recomendable desactivar los remates, porque si no se vuelve un poco loca la máquina. Vamos a probar, a ver qué puntada es esta. Como veis, la máquina hace un movimiento distinto. Y hace esta puntada decorativa. Una puntada muy chula, muy bonita. Vamos a probar con otra. Vamos a marcar la D2. Seleccionamos, confirmamos con la S y venimos a la costura. Otra puntada. Hace como unos pequeños bodoquitos, a una separación, a otra. Vamos con otra. Os voy a enseñar una más, ¿vale? La D3. Bueno, pues esta hace, lo bodo que es esto, los hace más anchos. Son puntadas distintas. Sigue siendo punto recto, pero hace una puntada de decoración decorativa. Es interesante. Bien, ahora sí vamos a entrar con los distintos tipos de patrones que tiene la máquina. Podemos activar los remates. La primera T. Y ahora vamos a cambiar. Recordamos, cuando queramos costura libre, la flechita continúa. Este primero, flechita P1PN. Nos marca aquí. También deberíamos poner la longitud de puntada en puntada normal, ¿eh? Lo bajaríamos. Los estándares 3,5. Vale. ¿Qué nos marca aquí? Cuando hemos pulsado la P1-PN, nos marca que te dice que va a dar una pasada de 8 puntadas. ¿Vale? Esta solamente es un segmento. Lo que hace, esta función. Solamente es un segmento. Entonces nosotros podemos programar los segmentos que queramos. ¿Vale? Pero solamente te va a hacer un segmento y la máquina va a parar. Ahora yo digo, pues por ejemplo, hago un segmento de 8 puntadas. La puedo modificar de aquí. Seleccionamos. Pulsamos la S dos veces. Ahora. Y desde aquí modificamos. Quiero 18 puntadas en vez de 8. Y confirmo. Pues ya está. Te dice que el segmento, el programa número 1, te va a dar 18 puntadas. Vamos a probar. Y para. Por más que yo pise el pedal, no va a dar más de 18 puntadas. ¿Vale? Yo piso el pedal a tope. Tengo el pedal pisado todavía. Pero la máquina ya ha parado. Porque está programada para dar 18 puntadas. Podríamos, si tenéis trabajos que son repetitivos y demás, y siempre son los mismos, pues puedes configurar cada programa a un tipo de puntadas. Por ejemplo, programa 2. Pues yo lo quiero. El programa 2. Lo quiero a 6 puntadas. Porque hago una operación que son 6 puntadas. Vale. Confirmo con la S. Programa 3. Pues yo quiero que el programa 3 tenga 20 puntadas. Porque hago otra operación que necesito que haga 20 puntadas. Y así podéis ir haciendo programas. ¿Vale? Podéis ir igualando programas. Entonces, esta te va a hacer ese segmento. Y ya. Y para la máquina ya has terminado la operación. Para eso sirve esta tecla. ¿Bien? Vamos ahora con esta otra. Que es parecida. Esta tecla. ¿Vale? Que pone X1, XN. Lo que nos dice es que podemos hacer varios segmentos. Y que en cada segmento podemos poner un número de puntadas. Y también podemos modificar la longitud de la puntada de ese segmento. Es decir, yo quiero hacer un primer segmento con 8 puntadas. Y la longitud de 3. Entonces. El segundo segmento quiero que sea de 7 puntadas. Y la longitud de 2. Por ejemplo. Todo esto lo podemos cambiar de aquí. ¿Vale? El tercer segmento de 10 puntadas. Y la longitud de la puntada. Quiero que sea de 4,5. Y así podemos ir añadiendo segmentos. Entonces. Esto lo que vamos a hacer. Es que. Nosotros pisamos el pedal. Va a hacer el primer segmento. Y se va a parar. Pero no va a cortar el hilo. Vuelvo a pisar el pedal. Y va a hacer el segundo segmento. Se para. Vuelvo a pisar el pedal. Y hace el tercer segmento. ¿Vale? Es para hacer segmentos programados. Sin que pare. La diferencia de este botón de arriba. Que hemos visto antes. Es que este te hace solamente un segmento. No puedes programar más de un segmento. ¿Vale? Puedes tener varios programas. Pues quiero el programa 1. Que me haga 10 puntadas. El programa 2. Que me haga 15. Pero. No puedes hacer varios segmentos seguidos. Con este sí. Con este podemos poner el primer segmento. Quiero que me dé 8 puntadas. El segundo 15. Y el tercero 17. Pues ya está. Y si quieres. Puedes modificar la longitud de la puntada. En cada segmento. O no. O hacer todos los segmentos. A la misma longitud de la puntada. Vamos a verlo. Piso el pedal. Y por más que pise. Se va a parar. Cuando termine el primer segmento. Ahí. ¿Vale? Pues ahora quiero levantar. Por ejemplo. Y lo giro un poco. Para ver la diferencia de segmento. Ahora me voy a hacer el segundo. Que el segundo. Habíamos cambiado la longitud de la puntada. Y la cantidad de puntadas. ¿Vale? 7 puntadas. A 2 milímetros de longitud. Ha parado. Ahora levanto. Para que lo veáis. Vamos a girar. Y. Ahora me voy a hacer el tercer segmento. Que son 10 puntadas. A 4,5 milímetros. Y termina. Entra el corta hilos y termina. Porque solo tenemos programados 3 segmentos. Entonces. Este segmento es el primero. Con una longitud de puntada. Este segmento es el segundo. Con una longitud muy pequeña. De 2. Y este segmento es el tercero que ha hecho. Con una longitud de 4,5. Veis que la puntada es bastante más larga. Pues para esto sirve esta tecla. Tú puedes programar todos los segmentos que quieras. Y. La máquina cuando termina para. Pero no corta el hilo. Sigues pisando el pedal. Te hace el siguiente segmento. Sigues pisando el pedal. Te hace el siguiente segmento. Para hacer segmentos. La diferencia con este es que este solo hace uno y para. Hace uno y para. Entra el corta hilos o termina la operación. Con este no. Con este puedes programar varios segmentos. Bien. Ahora vamos a entrar en este de aquí. Pulsamos la T. Este que nos dice. Que nos hace. A, B y C. Que son esas tres cifras. A, B y C. Que es como un remate. Y el 8. Que es la D. Que está por debajo. Es el número de pasadas que va a hacer. Que quiere decir. Que cuando yo pise ahora el pedal. Me va a hacer un remate. Hacia abajo. Hacia arriba. Y hacia abajo. De cuatro puntadas cada uno. Y me lo va a hacer ocho veces. Esto se puede poner para hacer presillas. O para etiquetas. O bueno. Para otro tipo de operaciones. Vamos a ver. Me va a hacer. Cuatro puntadas para abajo. Cuatro puntadas para arriba. Y cuatro puntadas para abajo. Y eso me lo va a hacer ocho veces. Que es lo que le tenemos programado. Con que pise una vez el pedal. La máquina ya actúa sola. Ya puedo levantar el pie. Si quiero. Ocho veces. Y hace una presilla. Esto aquí podemos poner una etiqueta. Lo podemos poner más largo. En vez de. Vamos a modificarlo. Vamos a ver. Pulsamos a la S. A la T. A la T. Para desbloquear la pantalla. A la S. Y queremos. Que el remate sea más largo. De siete puntadas cada uno. Porque tenemos una etiqueta. Por ejemplo. Más grande. Y es una etiqueta muy dura. Y quiero que dé. Eh. O una etiqueta más suave. Por ejemplo. Y quiero que dé. En vez de ocho pasadas. Quiero que dé cuatro nada más. Pulsamos a la S. Otra vez. Para volver a la pantalla principal. Y vamos a ver que hace ahora. Venga. ¿Ves? Cuatro pasadas. Esto porque he movido yo con la mano. El. El tejido. Ha hecho cuatro pasadas. Y ha dado siete puntadas. Bien. Vamos a hacer otra prueba. ¿Vale? ¿Ves? Ahí está mejor. Que coser con una mano. Eh. Es solamente difícil. Con una mano y la otra el teléfono. Para grabar. Es complicado. Disculparme. Bueno. Bien. Pues nada. Ya solo nos quedaría. Volver a costura normal. Y. Podríamos también. Eh. Bueno. Vamos a ver esta última tecla. Que es la que nos queda. Esta es la que nos dice que nos va a hacer en los remates. Nos va a hacer la puntada decorativa. Que hemos hecho antes. Pero en los remates. ¿Vale? Pues aquí tengo la puntada decorativa D3. Y aquí la puntada decorativa D1. Bueno. Entonces. Como decíamos. Al pulsar este botón. Hace la puntada decorativa en los remates. En el remate inicial tenemos. Puntada decorativa D3. Y en el remate final. Puntada decorativa D1. Vamos a ver como quedaría. Bien. ¿Veis? El remate inicial ha hecho la puntada decorativa D3. Que es igual que esta. Y en el remate final. La D1. Que es esta. ¿Veis? Ahora para volver a los remates normales. Pues la desactivaríamos. Vamos a DT. Y lo desactivaríamos. Y ya se quedarían los remates normales. Acordaros que para la costura libre. La flechita continúa. Bueno. Pues esto es todo. Con la Quintex 8520M. Una gran máquina. Máquina robusta. Máquina grandota. Veloz. Potente. Muy actual. Muy moderna. Y como veis. Con poco ruido. Y bastante silenciosa. Si os gusta el vídeo. Darle al like. Y no olviden. Suscribirse al canal. Para poder recibir. Más vídeos como este. Y que nos animen a nosotros. A realizar esta labor. Para poder echaros un cable. A través de estos vídeos. Muchas gracias a todos. Y un saludo. Más vídeos como este.